El problema de esta situación es cuando los viajes forman parte de tu puesto de trabajo habitual. En este caso yo lo que te recomendaría es que te acogieras a la acumulación de la lactancia. Muy probablemente esté reconocida en el convenio colectivo y si esto no fuera así puedes hablarlo y negociarlo con el empresario. Por otro lado si esto no funcionara también podría solicitar un cambio de puesto de trabajo que tendrías que negociar necesariamente con el empleador porque solamente está reconocido como obligación por la ley de prevención de riesgos cuando hay un riesgo para la salud.